Hoy vamos a dar detalles sobre la captura de un nuevo grupo de mercenarios que no son los únicos que están capturados y sus vínculos, los vínculos que tienen de operaciones. Vamos a dar información de 71 nuevas armas de guerra decomisadas en distintos operativos y sus vínculos aquí en Venezuela con los grupos de delincuencia terrorista como el Tren del Llano, como el Tren de Aragua o lo que queda de ellos. Es importante destacar la vinculación. Es una operación donde el CNI introduce a Venezuela mercenarios, introduce a Venezuela mercenarios, introduce armas, ellos establecen contacto en Venezuela con las bandas delincuenciales para atacar puntos estratégicos del país, para asesinar a líderes dirigentes de la revolución, para hacerle daño a nuestro pueblo y para, en última instancia, deponer al gobierno revolucionario. Hasta ahora, los resultados que ellos han obtenido en esto ha sido el fracaso. Nosotros esperamos seguir ayudándolos a que sigan fracasando en esta empresa que ellos llevan adelante como es la desestabilización de Venezuela.